Buen día profesor, feliz año. Buen día Beto, gracias igualmente para vos y la familia. Gracias, igualmente un abrazo. Oye profe, pues preguntarte primero si estás conforme con el plantel, con la llegada, si se cierra el plantel ya, con la llegada de Otero me refiero y de este chico Ávila en las últimas incorporaciones, si estás conforme con este plantel, si ya no se esperan más. Y la otra, sobre Ryan Lozano, ¿han habido rumores, nada confirmado sobre su estado físico? No sé si nos pudieras aclarar al respecto. Bueno, sí, estamos conformes con el plantel. Lo que teníamos diagramado, llegó Otero en el día de ayer, que se integró y se acopló muy bien. Y bueno, la idea dentro de la planificación que tenía el club era darle chance a muchos chicos de las formativas del club, que antes vienen trabajando con nosotros hace tiempo, están esperando su oportunidad y seguramente la van a tener. Va a depender de ellos, demostrar su nivel, que lo han hecho muy bien, han trabajado muy bien, y están en un buen momento, creo yo, para aprovechar esa oportunidad que se les va a brindar. Igual voy a insistir. La idea, lo que hablamos aquel día cuando hicimos con Dante, es hacer más con menos, ¿no? Y tratar de, obviamente, que todo el buen trabajo que han hecho en las formativas, en las fuerzas básicas, cristalice con ese nivel en primera división. Son chicos muy jóvenes, tenemos el promedio de edad más bajo de la liga mexicana, pero confiamos mucho en su crecimiento y que ya empiecen a aportar el nivel que han demostrado en distintas categorías. Así que estamos muy seguros, conjuntamente con otros jugadores juveniles, otros jugadores mayores que amalgamamos, ¿no? Capaz que algunos jugadores vienen sin el rodaje necesario, con algunas lesiones, algunos jugadores importantes, algunos no están en su mejor forma todavía, porque es habitual, por el parate muy prolongado que han tenido, y no hay fórmulas mágicas en el fútbol, lo que nos da el nivel un poco de la continuidad de los entrenamientos. Y, bueno, en su gran mayoría han trabajado muy bien a hacer algunas excepciones para alguna lesión. Así que estamos muy conformes en ese aspecto, y la idea es encontrar un buen funcionamiento a partir del primer partido, que es con Cruz Azul, y que tenemos el objetivo muy claro. Y el caso de Brian, estaba entrenando muy bien, pero obviamente tuvo... No es una recaída, porque la fractura está espectacular, cicatrizó de forma muy buena, pero sí tuvo alguna dolencia, que consultamos al especialista, que son normales en este tipo de lesiones, que lo he retrasado un poco, pero se viene recuperando, y bueno, esperemos que prontamente se pueda volver a sumar con los compañeros. Ya se tomó una decisión del tratamiento que estamos siguiendo, después de consultar a algún especialista, porque no es una lesión muy común en el fútbol, o que hayamos vivido tanto la sanidad como nosotros. Entonces, se tomó la mejor decisión en alguna molestia que le surgió. Pero siempre recalcamos que el tema de la fractura ha cicatrizado muy bien, el callo lo ha hecho muy bien, aparecieron algunas otras dolencias que son normales por el parate prolongado que ha tenido. Y sí, por lo que gracias a Dios le ha disminuido el dolor, o la molestia que tiene, que vuelvo a repetir, son habituales en este tipo de lesiones tan graves. Bueno, adelante. Adelante, Jorge Víctor. Continuamos con el segundo, Fernanda. Gracias, Aldo. Profe, buenas tardes. Bueno, preguntarte en cuanto a los objetivos que se tienen para este torneo. Es decir, no sé, alguna cantidad de puntos, quieren estar en los primeros cuatro lugares, o simplemente entrar a zona de la ficha. No, no, nosotros obviamente queremos estar en los cuatro lugares. Obviamente que hay una realidad que marca después las plantillas de cada equipo, pero estamos muy confiados, ¿no? Esperemos no sufrir los avatares que sufrimos en el campeonato anterior, sobre todo las lesiones gravísimas que todavía algunos se están recuperando, que sufrimos, y los infectados del COVID, y que fueron muchos juntos, ¿no? No tuvimos dos o tres por semana. Tuvimos 14 o 15 en muchas fechas, y nos debilitó mucho el poderío en un plantel que no es numeroso y que son muchos chicos jóvenes, ¿no? Que, repito, que si están en el plantel de primera división es porque hicieron un trabajo progresivo de la formativa y hace tiempo que se están acumulando con nosotros y que se merecen y se han ganado su lugar. Entonces, a mí me gusta abrirle el espacio a ellos. Y es la planificación que conjuntamente tenemos con la parte de directrices del club. Pero sí, obviamente, nuestro objetivo es estar en la liguilla, y obviamente, que sabemos que es muy difícil y complicado, pero estar entre los cuatro primeros lugares, y si podemos, apuntar a ser líderes, ¿no? Lo que pasa es que después hay una realidad que tenemos que sobrellevarla, y ojalá que no nos golpee demasiado y que nos merme mucho nuestra fuerza y nuestro trabajo y que nos quite esa continuidad que siempre repito que es donde le hemos sacado el mayor jugo a nuestros futbolistas, ¿no? Han logrado un rendimiento por encima de las expectativas, en su gran mayoría, por esa continuidad y esa exigencia o esa intensidad que buscamos un poco en los entrenamientos y después llevarla a cabo en los partidos. Adelante, Ricardo Medina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Aquí les saluda a Ricardo Medina para Imagen Laguna. Buenas tardes. Puedo preguntarle, bueno, en base al torneo anterior, ¿qué es lo que uno considera que se debe optimizar para tener un mejor desempeño en esta nueva campaña? Y bueno, debemos tener una mayor regularidad. Vuelvo a insistir, y me hago repetitivo en esto, nos golpeó mucho las lesiones, ¿no? Y los infectados del COVID. Insistir, si nos vuelve a golpear de 14 o 15 en varias fechas, como nos pasó, nos va a debilitar muchísimo. Y perdimos muchos puntos ahí, porque aparte, no solo las ausencias, ¿no? Que fueron algunos, fueron un tiempo prolongado, sino que los quita de los entrenamientos, de los partidos, y hay que volver, después que están a la orden, hay que volver a recuperar ese nivel y que no llevan día para el otro, eso lleva mucho tiempo. Entonces, eso es la expectativa mayor que tenemos. Y bueno, buscar, completar la recuperación de algunos jugadores lesionados que tuvimos, Caso Graham, como hablábamos, o Ayrton, preciado, que ha entrenado muy bien, pero hace dos años que no tiene continuidad y no lo va a recuperar el nivel. Está, te entrenó un mes y ya está. No, no es, el fútbol no es, tiene una lógica, y él tiene que seguir continuando con esta, valga la redundancia, continuidad en los entrenamientos para ir paulatinamente elevando su nivel y tomando confianza, continuidad, que hay una cantidad de valencias que ven y probablemente juegan en la cabeza del jugador y liberándose de todo eso que le pasó. La avenida de Otero, que también se está acoplando, algunos compañeros nuevos que vinieron, buscando un equilibrio y buscando a los que están en el mejor nivel en esa competitividad que obviamente tiene el plantel. Adelante, Alfredo Castera. Gracias, Aldo. Buenas tardes, profe. Feliz año ante todo. Que le vaya muy bien este año para usted y para su familia y también para todos los compañeros. Profe, hace rato, en la primera pregunta, mencionó algo importante. Hay que hacer más con menos. Hoy este equipo está a la altura de muchos equipos del torneo pasado que estuvieron en la parte alta de la tabla y que hicieron pocos cambios. Ustedes se desprendieron de algunos jugadores importantes, pero se ve que la mano de Guillermo le ha dado mucho a los jóvenes y se vio al final del torneo pasado. ¿Este equipo sí va a ser competitivo ante esas grandes nóminas de equipos? Bueno, primero, muchas gracias por los augurios. Igualmente para ti y para tu familia, felices fiestas y que tengan un año con salud, que es lo más importante para todos. con trabajo y que vengan los éxitos en las tareas personales de cada uno. Sí, eso tenemos las cifradas de esperanza. Creo que esta opinión que más o menos tiene generalizada la prensa deportiva de Torrión creo que ha sucedido en los campeonatos anteriores. como que estamos débiles, como que tenemos poco, como que... Y bueno, nosotros tratamos de fortalecernos con el trabajo, con la continuidad, fortaleciendo los J-Dunders, la oportunidad de los chicos jóvenes que seguramente van a aparecer el fin de semana por estas circunstancias que decía anteriormente y que tenemos y que han hecho en los partidos amistosos, por más que los parámetros no son reales, no son idénticos a los de un partido, han sido buenos. Nos han dejado satisfechos. Por eso los hacemos, para ver dónde estamos medianamente parados. Así que estamos muy confiados que vamos a ser competitivos y que esa transfusión de chicos jóvenes que están acoplados ya hace un tiempo trabajando con nosotros, bueno, puedan dar ese salto a primera división y se pueden incorporar con el nivel que siempre han tenido en formativas y que estamos seguros que van a tener en primera división. Depende de ellos, si les estamos dando la chance a unos cuantos de ellos es porque los hemos visto muy bien en la preparación, en los encuentros amistosos y bueno, obviamente necesitamos del colectivo de los 11 para tener un buen nivel y que sobresalden las individualidades. Pero nosotros precisamos mucho del colectivo de lo que trabajamos para hacer buenos encuentros y obviamente ganar puntos y ganar partidos que es lo que queremos darle a nuestra afición, darle triunfo que para eso trabajamos. Gracias, profe. Ya. Adelante, las teléfonas. ¿Qué tal, profe? Muy buenas tardes. Saludos a todos mis compañeros. Feliz año para todos. Profe, hay dos preguntas que le quiero hacer rápidamente. Primera, en los partidos de amistosos, ya lo comentaba usted, no son parámetro, pero no vimos a a Gerardo Gerardino a lo mejor practicando con el un cuadro titular que usted puede pensar. ¿A qué se debió esta situación? ¿Por qué tomar esta decisión? Y la segunda, ¿qué tanto va a tener en consideración el tema de Frientos? Porque lo está utilizando o lo utilizó básicamente como lateral izquierdo. ¿Qué tanto puede él estar pues siendo titular para este domingo? Y una segunda, rápidamente, esta situación que está viviendo el Cruz Azul, ¿para usted lo está viendo como una ventaja o puede ser algo peligroso para este domingo? Bueno, voy a empezar por lo último. Es un arma de doble fila. Porque a veces los futbolistas sacan fuerzas de donde no las hay a veces por todo este tumulto que el periodismo a veces exagera algunos movimientos y la llegada del entrenador nuevo que indudablemente le da expectativa a todos. Pero partamos de la base que Cruz Azul tiene una plantilla con un gran nivel y con muy amplia con grandísimos futbolistas. Si vos me preguntás a mí quiénes son los favoritos indudablemente Cruz Azul está dentro de los favoritos por la integración de los jugadores que tiene que son de primera línea y en gran número. Si todavía faltaba a lo que tenía le llegó Paul Fernández bueno le ha llegado una cantidad de un par de jugadores que han potenciado más a Cruz Azul. entonces ni que hablar que es un equipo con grandes jugadores. Después lo de Janelio porque hay una competencia interna y me gusta respetar un poco los lineamientos que se vienen dando a José Juan hace mucho tiempo. Saquemos a Octavio en este momento porque Octavio sufrió una lesión que no le dejó completar la pretemporada está entrenando normal pero está un poco más retrasado de los otros y esperemos que no le surja ninguna dolencia para poderlo tener en cuenta. Si no seguramente el titular sería Octavio que veremos hasta el fin de semana a ver cómo llega. Después porque Osejo venía entrenando muy bien y me gusta respetar esos lineamientos que venían de anteriormente. Geraldino hacía su jugulada en forma maravillosa como persona y ha entrenado en forma espectacular. No se ha perdido un minuto de entrenamiento y él lo ha aprovechado al máximo. Pero todavía está en esa dinámica de saber de lo que queremos acoplarse de la intensidad que nosotros le damos a los entrenamientos que seguramente no es ni mejor ni peor que lo que hacía anteriormente sino distinto y queremos darle el tiempo que él se pueda soltar acoplar y si obviamente estar en la forma estar en el 100% no me cabe ninguna duda que va a ser un aporte muy importante para nosotros pero todavía no está en su máximo potencial por esto que decía anteriormente. Y Osejo lo ha hecho muy bien ya conoce lo que queremos hace mucho tiempo que está entrenando con nosotros y porque se merece la oportunidad así que seguramente si Octavio no llega para el fin de semana y no está en buenas condiciones que esperemos que sí bueno seguramente le tocará a Osejo y Géraldino tendrá que operar su oportunidad como les dije la idea es abrir la puerta a los chicos que han trabajado desde hace mucho tiempo y bueno las oportunidades se presentan hay que tomarlas y Osejo ha hecho un gran trabajo tiene grandes condiciones depende de él ahora. ¿El deprieto? Ah, el deprieto perdón perdón que me olvidé el deprieto el deprieto bueno también Hernández sufrió una lesión en el medio de la pretemporada nosotros ya lo hemos utilizado en algunas circunstancias con ese lugar se sumó con alguna molestia a Andrade en algún momento y bueno decidimos poner aprieto allí por la ausencia de ellos dos y ha tenido un gran rendimiento que nos ha dejado muy conforme hemos trabajado su parte defensiva su parte defensiva el andamiaje defensivo y ofensivo con todo el equipo y es una de las posibilidades entre él y Andrade Andrade nos ha dejado muy conforme unos nos dan una cosa y otro nos da cosas distintas a Prieto que repito se ha acoplado muy bien tiene un muy buen juego aéreo de los mejores Prieto es muy aguerrido tiene un ida y vuelta muy bueno tiene una proyección importante por más que Andrade lo ha hecho muy bien y estamos en esos detalles de a quien de los dos vamos a jugar pero los dos se merecen estar como titulares refiriéndose a distintas características que tiene cada uno ¿cómo estás profe? buenas tardes primero que nada mis mejores deseos para ti y toda tu familia que es un año de mucho éxito y sobre todo de mucha salud para ti y para todos los compañeros que están por aquí un fuerte abrazo a todos profe dos preguntas si me lo permites la primera acerca de Brian Lozano muchos han especulado profe que requeriría una segunda cirugía ¿qué hay de cierto con esto? y más o menos ¿cuánto tiempo llevará para que se recupere de estas dolencias y pueda estar ya en acción en este guardián de cirugía 2021 profe? la primera bueno gracias igualmente para vos lo que pasa es que muchas veces alguien tira un rumor o inventa algo y ustedes se hacen eco enseguida yo ya expliqué el caso de Lozano lo que pasa es que Lozano tuvo una fractura los tiempos no son exactos entonces hay muchas articulaciones tendones nervios que están implicados en ese tipo de lesiones entonces la inactividad de tanto tiempo de no apoyar la pierna después se le empieza a exigir y aparecen distintas reacciones entonces tenemos que tener cuidado con él si le aparece una dolencia lo más importante aquí es que la cicatrización ha sido espectacular no ha tenido ninguno es que no ha cicatrizado eso ha sido muy bien inclusive el callo ha sido en forma espectacular todos tenemos la expectativa de tener a Brian pero lo primero que tenemos que tratar es que él esté bien y esté recuperado sin ninguna dolencia él está haciendo un tratamiento porque le apareció alguna molestia adyacente a la lesión y a esto que decía anteriormente tendones nervios etcétera 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 que le provocó alguna inflamación debido al callo y a la inactividad y que son normales entonces estamos teniendo precauciones tratando de que no que no bajarle la inflamación que se le ha bajado prácticamente casi toda se ha tomado alguna determinación con algún tratamiento para también ayudarlo y bueno esperemos que esté lo más pronto pero no podemos dar fecha porque todo depende repito porque después tiene que lo mismo que le pasa a Irton por más que ha tenido menos tiempo después tiene que agarrar una continuidad en los entrenamientos y en su nivel a pesar de que pueda estar de alta pero seguramente todavía le va a llevar un tiempito más volver a sobrellevar la carga de los entrenamientos repito pero por el momento no eso de la operación no es verdad excelente pero precisamente por eso se lo preguntaba porque luego creamos este rumorología tremenda ¿no? y la segunda profena precisamente sobre ahí porque nosotros ya pasaba con él y me decían que él estaba bien ilusionado porque este Guardian es la otra 2021 hacia su año y que realmente pueda demostrar por qué lo trajeron a Cruz Santos ¿no? ¿tú cómo lo has visto que han notado en él que el torneo puede ser el bueno? y sí esa es la esperanza que tenemos todos yo siempre he dicho que si le enseñamos a Brian y a Ayrton son reforzos para nosotros que Ayrton no lo hemos tenido nunca este y capaz que ustedes no conocen la realidad también lo he dicho muchas veces pero yo sí porque estaba en el tradicional rival de Barcelona que era mi trabajo anterior que era Melek y son los equipos grandes de Ecuador y él era figura cuando lo trajo Santos que ya estaba en Barcelona no era Santos que lo quería había muchísimos clubes detrás de él por lo que había generado su rendimiento y lo terminó trayendo a Santos entonces lo que vuelvo a decir es que él ha hecho una muy buena pretemporada no ha perdido casi entrenamiento prácticamente que ninguno por más que algunos lo controlamos nosotros para que no le surja ninguna otra molestia no ha sufrido percances musculares de ningún tipo y bueno ahora está en la búsqueda de su nivel que eso repito no es fácil de conseguir de un día para el otro hace dos años que prácticamente no compite y eso generalmente lleva a su tiempo entonces también él hoy para jugar 30 minutos creo que está en un buen nivel por más que ha hecho fútbol en más tiempo pero obviamente él precisa continuidad y seguramente a medida que vayan pasando la semana y la continuidad repito en los entrenamientos él va a ir elevando los minutos y el nivel para poder jugar así que tampoco lo queremos tirar de entrada porque seguramente todavía le falta continuidad y retomar ese nivel que seguramente lo va a tomar no me cabe ninguna duda muchas gracias por tener razón gracias igualmente vamos a presentar tres preguntas primero momento por favor considerando los bajas ¿tienes ya que los jugadores se han visto más que la parte de la campaña sí sí lo tengo sí sí obviamente los jugadores lo saben seguramente no los voy a dar a conocer porque seguramente el rival no lo va a hacer pero sí obviamente no me gusta generarle siempre digo lo mismo no me gusta generarle dudas a los jugadores y bueno obviamente que esperaremos en una resolución entre hoy y mañana alguna duda por esto que decía anteriormente pero lo tengo muy muy en claro quiénes son los jugadores que van a a jugar y le tratemos de dar continuidad en su gran mayoría obviamente ayer se incorporó Otero que es un jugador que es importante que le hizo un scouting importante la parte de inteligencia del club y bueno esa característica quizás no faltaba con algunos jugadores la intentamos buscar con él y ojalá que vuelven nuestras expectativas que se ha integrado muy bien y lo podamos tener a la orden el fin de semana porque el último partido lo jugó el 18 de diciembre entonces lo hemos visto bien en el entrenamiento de ayer hoy vamos a hacer doble área con él ayer también hicimos doble área con algunos y bueno a ver si llega todo lo reglamentario para tenerlo también a la orden para el fin de semana físicamente está para jugar no te escuché vete perdón sí lo estamos evaluando pero se le ve en muy buenas condiciones repito porque el último partido fue hace poco hace 15 días cuando el jugador viene en competencia quizás no no tiene la contundencia física que quizás de los compañeros porque hicimos una pretemporada muy buena pero sí está en un buen nivel y se le ve muy bien y muy participativo digamos Adelante Adelante Carlos Profesor Almada ¿Cómo está? Un gusto saludarle a Juan Carlos Monroy de Once Diario de antemano también desearle un feliz año y que tenga éxito en todos sus proyectos una pregunta usted ha comentado reiteradamente el tema de bueno es complicado tener continuidad por lo de COVID por las lesiones ¿Hasta qué punto podrían llegar a pasar a un segundo término las formas creo que el aficionado de La Laguna ya es de los más exigentes también en México y hay quien le importa precisamente al momento de ganar las formas ¿Hasta qué punto podrían llegar a ser un segundo o tercer plano debido a estos problemas que ha atravesado no solo usted sino la gran mayoría de los equipos esa sería mi pregunta en esta ocasión muchas gracias Bueno para mí las formas son importantes yo sigo diciendo que nosotros si jugamos mejor que el rival seguro no es definitorio pero nos va a dar más posibilidades y tenemos muy buenos futbolistas más allá de nuestra juventud que indudablemente son muy jóvenes en su gran mayoría hoy no sé por dar un ejemplo Alan Cervantes se ha adueñado del puesto de volante central y es muy joven y así podemos ir en distintas en distintas posiciones digamos obviamente que hay momentos que no vamos a poder jugar bien porque vamos a estar en una mala tarde porque los jugadores no son robots o porque el rival nos impide y hay otras armas que debemos emplearlas y tenemos que saber ganar partidos por esa vía también y bueno es algo que tenemos que estar acoplados al ADN guerrero lo tenemos que tener presente siempre y son circunstancias que la debemos sacar a reducir cuando estas cosas no aparezcan y de hecho en las buenas campañas que hemos hecho en los campeonatos hay muchas veces que han estado presentes así que resumiendo un poco la pregunta nosotros vamos a tratar de jugar bien de jugar mejor que el rival cosa que el año pasado sucedió en muchos partidos y nos tocó caer en algunos pero seguramente nos abre un abanico de posibilidades mayores nosotros fallamos mucho en el año anterior en la definición en muchos partidos porque generábamos creábamos pero si no definimos bien que es lo más importante del fútbol a veces cuesta muchísimo entonces vamos a tratar de jugar mejor pero sin obviamente descuidar lo que tenemos que poner en ciertos partidos para sacar resultados también cerramos con el director y con el director de la historia profesor buenas tardes un gusto volver a saludarle feliz año y felices fiestas preguntarle dos cosas rápidamente la primera es qué tan peligroso en su experiencia se vuelve un equipo que acaba de cambiar de entrenador cuyo entrenador tiene historia con ese club qué tan peligroso se vuelve por la cuestión motivacional de los jugadores cuando recién cambian de estratega y la segunda es si entonces es un hecho que no veremos este fin de semana ni en la cancha ni en la banca es decir dentro de la convocatoria a Ayrton Preciado no, no Ayrton va a estar en la convocatoria sí, sí obviamente si no surge nada en estos días seguramente va a estar y seguramente va a tener minutos quizás no está vuelvo a insistir no hay fórmulas milagrosas en el deporte te vas dos años y volvés es imposible eso uno trata de acelerar un poco los procesos y darle continuidad pero nosotros tenemos que equilibrar los minutos que le damos para no provocarle ninguna lesión y que él nos pueda brindar los minutos que juegue en un gran nivel o un buen nivel él ha entrenado muy bien está muy bien tiene que tomar esa continuidad seguramente sí, va a estar seguramente va a estar en la convocatoria y vuelvo a insistir en lo que dije de Cruz Azul tiene una plantilla de primer nivel con grandes futbolistas que no se van a olvidar de jugar el fútbol y un entrenador siempre que llega intenta acoplar todas esas Reynoso ha hecho muy buena campaña con Puebla un entrenador que conoce la institución porque le tocó jugar así que esperamos un gran nivel pero lo que más me importa a mí es el nivel de nuestro equipo de nuestros jugadores y que estemos bien después haremos un análisis del rival para saber lo que va a intentar proyectar para tratar de anularlo pero lo más importante es que juguemos nosotros que estemos confiados y que no juguemos una final así tenemos que empezar el campeonato más allá de quien tengamos enfrente que obviamente no merecen mayor de los respetos Cruz Azul pero no nos vamos como le digo a jugadores intimidar ni nada por el estilo porque esto es de valiente y lo han demostrado muchas veces así que el que juega mejor seguramente va a tener más posibilidades y aquí también vuelvo a insistir como le digo a los jugadores jóvenes aquí no juega la cédula de identidad lo que juega es el nivel de los futbolistas y son 11 contra 11 entonces si hay pergaminos que me han llevado a primera división a pesar de mi juventud tengo confiado de que vamos a hacer un gran partido y que vamos a tratar de dejar los tres puntos aquí porque lo que nos deja feliz y contentos es ganar no hay otra cosa porque como le digo a los futbolistas la verdad la tiene el que gana y entonces tenemos que tratar de ganar y darle alegría a nuestra afición que para eso trabajamos cerramos cerramos el juego Beto no el capitán seguramente si está en cancha va a ser Hugo Rodríguez este es el que el jugador que designamos y bueno seguramente habrá algunos compañeros adyacentes dependiendo de la alineación muchas gracias muchas gracias